¿Dónde estamos parados en una situación inicial, incipiente? Con algunos casos ya problemáticos concretos de resistencia, pero digamos con todavía muchas situaciones que nos permiten a lo mejor llevar adelante acciones preventivas, proactivas, para evitar que la problemática se instale. Claro, estamos hablando de nuevas apariciones de zonas específicas en el país, digamos que es una mezcla de todo. No, no, o sea, las especies que están citadas como resistentes en la Argentina son especies que ya, por supuesto, digamos también estaban presentes antes del cambio de tecnología que fue a mediados de los 90, la siembra directa y la biotecnología de cultivos resistentes al glifosato. O sea, son especies, digamos, conocidas, no son especies nuevas. Y con respecto a la difusión, bueno, ese es un interesante punto porque se sabe concretamente, por ejemplo, sorgo alepo resistente, hay en el NOA, hay en la zona núcleo, eventualmente Raygrasa, hay en el sur de Buenos Aires, hay en la zona núcleo también. Pero, bueno, queda también en interrogante si a lo mejor hay más sitios en los cuales estas especies se encuentran, ¿no? Claro. ¿Y por dónde avanza la ciencia, digamos? Porque en algún momento se llegó a controlar y después como que hubo una adaptación y vuelta a aparecer, digamos. No, bueno, con respecto, digamos, lo que pasa es que lo que estuvimos charlando hoy, digamos, la ciencia o la tecnología, digamos, puede avanzar en diversidad de situaciones, más luego lo importante o lo que define que una tecnología se adopte, bueno, es multifactorial, aspectos de rentabilidad, aspectos de difusión, etc. Pero para no extenderme demasiado, digamos, una de las cosas que más va a imperar en los próximos tiempos va a ser la generación de cultivos resistentes a herbicidas, ya preexistentes. Es altamente probable que vengan cultivos resistentes a herbicidas y no que haya nuevos herbicidas. Entonces, ahí quizá va a haber que hacer más hincapié en un buen manejo de malezas para no repetir la historia que ya hemos tenido con el glifosato. Claro. O sea que la clave a lo que hay que trabajar es el manejo, específicamente. El manejo, o sea, hay una idea que es manejo que significa largo plazo, conocimiento del sistema, conocimiento de la ecología de las especies, y la otra es control. El control es corto plazo, desconocimiento, no voluntario, pero en definitiva, definiciones que tienen que ver solamente con la relación costo-beneficio. Claro. Esas determinaciones tienen corto alcance. O sea que en algún momento podemos hablar de que se trata de meter más plata que sentido común, digamos, en el manejo. A ver, lo que se hace hoy es tratar de poner la menor cantidad de dinero posible, precisamente viendo solamente el corto plazo, y luego, a lo mejor es necesario tener que poner más dinero porque vienen las consecuencias. Por ejemplo, si uno tenía sorbo alepo en su campo y era susceptible al glifosato, bueno, ahora que eventualmente aparece el biotipo resistente y con el glifosato no lo puedo controlar, tengo que ir a aplicar otros productos que me van a salir más caros. Claro, claro. Así que, digamos, lo barato sale caro. Lo barato sale caro y es justo en este momento. Bueno, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Están permanentemente haciendo trabajo en campo, específicamente? ¿Por dónde pasa, digamos, la labor científica? Bueno, hay una diversidad de trabajos. Tenemos trabajos propiamente a escala de campo, que consisten muchas veces en relevamientos de zonas donde identificamos especies que puedan ser sospechosas de resistencias. Esas especies luego eventualmente son testeadas, como casualmente estamos trabajando en un proyecto en la facultad de certificación de este tipo de casos. Luego, bueno, tenemos una serie de investigaciones a veces, digamos, que necesitan a lo mejor condiciones más controladas. Claro. Pero sí, a lo que apunta tu pregunta es si la facultad, en tanto en lo que es la investigación como lo que es la transferencia, tiene una llegada, digamos, y un contacto intenso con el medio. Seguro. Bueno, por último, Julio, la ciencia aporta permanentemente recursos cada vez más satisfactorios o positivos para luchar contra esto, ¿no? Sí, sí. Es como todo. No hay tecnología en general que uno pueda decir es mala o es buena. Sí. Por supuesto, digamos que cuando una tecnología sale a difusión es porque efectivamente esa tecnología ha sido probada y exitosamente probada. Luego, si uno la mal utiliza, eventualmente las consecuencias pueden llegar a ser negativas. Claro. El glifosato es un fiel ejemplo. Es una excelente herbicida, pero digamos, su indiscriminado y continuo uso generó que haya aparición de biotipos resistentes. Seguro. Bueno, un gusto, Julio. No, por favor, un gusto para mí. Gracias. Gracias.